Sí, Quagmire y Cleveland saben tratar a los niños como Robin Williams en Pats Adams. ¡Oh! ¿Todos aquí están tirados? No oigo más risas de mi trasero. ¿Estoy en el congreso? ¡Ven! La risa es la mejor medicina. ¡Por favor, señor! ¡Estoy sufriendo mucho! ¡Cállate y oye mi material! ¿Qué es eso? ¿Un cómodo... un cómodo sombrero de Peter Pan? ¡Ven, Wendy! ¡Vuela conmigo! ¡Gracias!